Olé, olé, caballillos, que por la carretera toda la madrugada los maletillos oyen a los hispanos, olé, ja, ja Los hispanos si tienen sabor, y los hispanos si tienen sabor que cuando cantan sus canciones y tocan palmas a la madre patria ay los hispanos le dan el sabor, ay los hispanos le dan el sabor se forme el tablao donde quiera que hasta guía la fiesta le dan su sabor Olé, ajá, y los hispanos le dan el sabor Olé, y con las palmas le dan el sabor Olé Y los gitanos si tienen sabor, y los hispanos si tienen sabor que cuando cantan sus canciones y tocan palmas a la madre patria ay los hispanos le dan el sabor, ay los hispanos le dan el sabor se forme el tablao donde quiera que hasta guía la fiesta le dan su sabor Olé, ajá, y los hispanos le dan el sabor con las palmas le dan su sabor ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡Tiene cebolla alegría! ¡Ole! ¡A la la la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡Vienen cantando los seis días! ¡Ole! ¡A la la la! 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 ¡A la la! ¡A la la la! ¡A 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 la la! ¡A